Mala, 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 por eso soy mala 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 Y arriba el tiempo, rebra Seguro Porque le cortó el agua y la luz Lo dejó en la calle, le doy su maleta Le enseño el camino para que se vaya Porque el mismo vino Mala, 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 por eso soy mala 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 Para Mesías Herrera El bien culabra Mala, 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 por eso soy mala 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 Mala, 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 mal Por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Mala, 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 por eso soy mala Y seguimos de adelante Con otra temita en la voz de Joani Quiterio Bueno, y como ya le cantó a las niñas malas Ahora le voy a cantar este tema a las que son un poquito más, más malas todavía Aquella que les gusta robar el marido Y se llama La Roba Marido Para Elizabeth Quiterio Y yo soy una señora y ella es una roba marido No lo ve que tiene ella, no puede compararse conmigo Y yo soy una dama y ella es un caso perdido No lo ve que es una cualquiera, no es nada le cuesta Por cuatro cervezas, cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Ella es ahogadora, no es todo lo inventa Contale a otra parte, no te dices de cuenta No puede compararse nunca a nunca Recuerda y dime quien te ha dado más amor Quédate con él No vale más que yo ¿Qué tiene ella? Porque tú la compras conmigo Y yo soy una señora y ella es una roba marido No lo ve que es una cualquiera, no es nada le cuesta Por cuatro cervezas, cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca a una señora de respeto como yo Ella es ahogadora, no es todo lo inventa Contale a otra parte, no te dices de cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quien te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Para mi tío Menías Herrera Claro que sí Y ese pasito, ese pasito Y arriba las parotas guerreros Quédate con ella bien Para mi sobrino Abiela Mi sobrino Rubio, mi ingeniero Rubio, mi esposa Para Omar Castañeda, mi esposa Para Danilo, mi esposa Ese movimiento 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 A todos los grandes músicos Tony Sobrino Antonio Gerardo Junior Mauri Bagallón Al para él Al para él Al para él Sal al agua Le d bombero Y ese pasito dolce yo ¡Gracias!